En el INTA de Manfredi se desarrolló un evento que tuvo que ver con los regantes, en donde se eligieron las nuevas autoridades del consorcio y además se brindaron algunas disertaciones técnicas. En este caso vamos a dialogar con un geólogo que trabaja para el consorcio de regantes de aguas subterráneas de la provincia de Córdoba. Él nos cuenta justamente cuáles son aquellos trabajos más importantes que vienen realizando en pos de monitorear el agua que se utiliza para el riego agrícola. Allí en el lugar, luego de que brindó la disertación a todos los asistentes, pudimos dialogar con él y esto nos decía. El objetivo de la charla era presentarles a los socios regantes los resultados del proyecto que ellos mismos están financiando con su contribución societaria y mostrarles el panorama de lo que está pasando en la provincia, al menos desde que comenzamos el proyecto. Nosotros este proyecto lo comenzamos en el 2012. Surgió a raíz de la necesidad que había por la sequía persistente que había ya en esos momentos de saber qué estaba pasando con el agua subterránea, si se estaba afectando la disponibilidad de recursos con la extracción para riego, si se estaban cambiando algunas propiedades, o sea, todas las incógnitas que había en ese momento. Y bueno, se decide comenzar con este proyecto de monitoreo y modelamiento de los acuíferos para ver cómo están funcionando. Ya llevamos 11 campañas de medición. Nosotros estamos haciendo dos por año, una en un momento de riego intensivo, como es en el verano, y otra en riego un poco más restringido, que es la época de invierno, para contrastar el comportamiento de los acuíferos en un periodo estival y un invernal. Hemos visto que a medida que se incrementaban las precipitaciones, como sucedieron en el 2013, 2014 hasta el 2015, la recarga fue efectiva, rápida, más marcada en las zonas cercanas a los grandes ríos, como el primero, segundo, el tercero y el cuarto. Y luego, con el tiempo, esa recarga inmediata que había alrededor de esos causas principales, se distribuye en la región. Lo que también vimos es cómo, a medida que pasó el pico de la recarga, eso incidió también en algunas regiones más distales, en el tema de las inundaciones. Si bien las inundaciones son parte de la precipitación y el manejo del agua superficial, está incidiendo la capacidad de recarga que hay en el sistema de acuíferos. Ya al estar totalmente recargados, no admitían agua adicional, entonces tenía que correr por superficie ese excedente y se terminó viendo en las inundaciones de los últimos dos años. Las recomendaciones, siempre, a ver, cuál es la visión del productor que va a regar. Cuando hace un pozo, quiere extraer la mayor cantidad de agua posible y regar la mayor superficie posible con la menor inversión, o sea, maximizar la eficiencia del sistema. Siempre hay que tener en cuenta que uno al sistema le puede sacar el agua que el sistema puede aportar, o sea, ni más ni menos. Si nosotros queremos sacar más de lo que puede aportar, lo vamos a dañar de alguna manera. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando uno diseña su proyecto de riego, primero conocer bien el sistema de acuíferos, tener el pozo, cuantificar cuánto puede dar ese pozo y luego hacer la compra del equipo de riego adecuado a la capacidad de esa perforación. Si uno va a necesitar un riego más grande, seguramente con una sola perforación no será suficiente y habrá que generar un sistema. Eso no suele suceder, lo habitual es que se compre todo el conjunto, dimensionándolo para lo que uno espera y quiere, y más de una vez ha sucedido que equipos muy grandes quedan sobredimensionados para las capacidades de los pozos y eso genera una pérdida económica o una baja en la eficiencia en relación a la inversión. Entonces, eso es lo primero. Luego, cumplir la normativa que establece la Secretaría de Recursos Hídricos, que es inscribir el pozo y el proyecto, para ello debe pasar tanto por la secretaría como por el consorcio, y una vez que se inscribe el proyecto, inmediatamente por una cuestión de ley, o sea, cada vez que uno inscribe el pozo pasa a ser parte del consorcio. O sea, cuando el pozo tiene fines de riego, o sea, el objetivo de la perforación es para riego, una vez que uno lo registra, esa perforación, inmediatamente es parte del consorcio.